Señor Flores, creo que tiene usted algún enemigo dentro del grupo Vox. Impedir que miembros del Gobierno, cualquier autoridad o funcionario, colaboren, negocien o pacten con prófugos de la justicia. Porque precisamente darle a usted un condenado por la justicia por maltrato, la defensa de una TNL que se titula prohibir, negociar, pactar con prófugos o condenados de la justicia, que usted se ha evitado alargar la frase, se ha quedado con los prófugos de la justicia. Yo creo que usted tiene verdaderamente un enemigo, porque ayúdennos a entender cómo queda esto. El Gobierno no puede, pero Vox puede tenerlos dentro, a los prófugos y a los condenados por la justicia. ¿Saben qué es lo que perjudica realmente la imagen internacional de España? Que su jefe, que hoy, oh sorpresa, sí que está presente aquí y el socio del Partido Popular, diga que pronto veremos al presidente del Gobierno colgado por los pies. Eso es un ataque directo a la democracia. Y no vale, señores del Partido Popular, que lo digan o que lo condenen con la boca pequeña. Son palabras muy graves e intolerables. Y si de verdad son demócratas, deben tener consecuencias institucionales, porque si no, ustedes van a ser cómplices. El odio, la exaltación, la amenaza no puede tener las puertas abiertas de nuestras instituciones. El verdadero peligro de la democracia y la convivencia en nuestro país es su matrimonio, Partido Popular y Vox. Porque ¿quién no condena en el Senado los ataques que está sufriendo la sede del Partido Socialista en Ferraz? El Partido Popular. ¿Quién no está condenado los insultos que aquí, en sede parlamentaria, profesa la presidenta de la Comunidad de Madrid? El Partido Popular. ¿Quién asciende a portavoz del Grupo Parlamentario Popular? ¿A quién dice que el presidente del Gobierno debería huir en el maletero de un coche? ¿Y que es capaz de defender a un acosador, a un delincuente que incluso agredía a su propia madre? ¿Quién lo hace? El señor Feijó. Y ante este nivel, el señor Feijó es capaz de decir que el presidente del Gobierno padece una enfermedad mental. Ustedes están en una espiral. Han entrado en la espiral competitiva para ver quién de los dos, Partido Popular o Vox, dicen la mayor barbaridad. ¡Basta ya! Porque con este historial, de verdad, ya vamos aquí toda la tarde. Yo no me creo que ustedes hoy se hagan los ofendiditos. De verdad que yo no me lo creo. De verdad, señores de Vox, leyendo su proposición no de ley. ¿Constitucionalistas los salvaguardas de la Constitución? Pero ¿cómo puede ser que Vox, un partido que si pudiera, eliminaría más de 50 artículos de la Constitución y lo convertiría en un díptico? Nos digan aquí que salvaguardan la Constitución. Que se lo pusieron en una pancarta así, en la sede de Ferraz. La Constitución destruye la nación. Por favor, abran los ojos y basta ya. Ustedes perdieron el matrimonio, perdió. Y ni lo de Cataluña se va a resolver a palos, como quisiera el señor Abascal, ni se va a colgar a nadie por los pies.